Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Rack, Retrievalamente Generation, y hoy vamos a ver otro ejemplo de cómo integrar los microservicios de NVIDIA, el servicio llamado NIM, con otra herramienta que es el Unchain, y volveremos a trabajar hoy con documentos no estructurados, en este caso con HTML, y cómo preparar un agente Rack que sea capaz de interpretar una serie de información que tenemos en páginas web. Hoy utilizaremos como modelo el Mistral 8, con 7 billones de parámetros, la nueva versión del nuevo modelo que ha sacado Mistral ahí, y utilizaremos como VectorStore la base de vectores llamada Milbus, que ya la hemos usado un par de veces en este canal. Como es habitual, pues os he preparado un output que luego os subiré al repositorio para que podáis echarle un vistazo y podáis replicar en vuestro entorno. Necesitáis una cuenta en NIM, en NVIDIA Microservices, como os he explicado en algún vídeo anterior, podéis crearos una cuenta en NVIDIA Developer, y una vez que la tengáis, crearos el acceso a NVIDIA NIM, una vez terminado el acceso a NVIDIA NIM, os tenéis que generar una clave que la podéis conseguir a través de cualquiera de los modelos, simplemente entráis en uno de ellos, esta es la tarjeta que hay sobre el modelo que vamos a usar hoy, y una vez que estéis ahí, pues le dais a Get API Key y os conseguís una clave. Si entráis, si os creáis la cuenta por primera vez, os dan mil créditos, para poder usar es como un PayHugle, lo mismo que os dan crédito cuando os creáis una cuenta en Google, o en Azure, o en Amazon, aquí os dan unos créditos para que veáis la tecnología y podáis, digamos, jugar con todo lo que tienen en el Model Repository, que es bastante, a ver si saco aquí, como os explica en alguno de los vídeos, pues todos estos modelos que tenemos aquí, podemos acceder a ellos, la verdad hay una variedad bastante grande, tanto como las RACWIS Models, como modelos para hacer embeddings, como modelos visuales, multimodales, y luego divididos o especializados en diferentes tipos de industria. Si os vais, donde tenemos esto aquí, esta visión que tenemos aquí, sobre el API, el API es un API que funciona con Python, Node, o simplemente haciendo requests vía una simple HTTP request, usando CURS o VGET, y si veis aquí esta misma visión, la podéis observar, digamos, yendo a Explore, aquí tenéis otra visualización de cómo están, digamos, divididos los modelos. buscáis uno, cualquiera de ellos, dentro de este crédito que os dan, podéis usarlos, tenéis creo que 30 días para gastarlos, y si tenéis una cuenta de empresa, una vez que se han acabado esos 30 días, podéis obtener otros 4.000 créditos adicionales para gastar en 90 días. O sea, tenéis ahí para, digamos, por lo menos entender toda la tecnología, tenéis bastante margen, y ir probando cosas, hay una documentación bastante extensa, y si estáis interesados en algún modelo en particular, pues veis que estos modelos, digamos, están ya preparados para hacer como se suele decir, ready to go, simplemente import, crear, como veréis ahora en unos minutos, cuando repasamos el tutorial, podéis ver el, qué fácil es crearte el, esto está integrado, como bien sabéis, y hemos visto ya algunos, algunos ejemplos en el canal, tanto con Landchain, como con Lama Index, hemos hecho ejemplos de los dos, hoy usaremos Lama, Landchain de nuevo, pero vamos, está integrado la, el API, está integrado con los dos, los dos principales frameworks, para construcción de, de aplicaciones de IA generativa, o RAC, o como las queramos llamar, estos dos frameworks, y con lo cual, el acceder a cualquiera de estos modelos que tenéis aquí, es bastante simple, simplemente creáis una instancia, similar a lo que hacemos cuando nos conectamos a, OpenAI, o, Backrock, o al Azure Machine Learning Studio, estudio, sí, o al Azure EI Studio, o a lo que pudiera ser, Vertex EI, o Gemini EI Studio, o incluso también, Antropic, cualquiera, cualquiera de estos proveedores que nos, que nos proveen, los modelos vía, vía un API, y con un SDK, que en principio, pues lo instancias, y puedes instanciar un modelo, en forma de compresión, en forma de embedding, o en forma de chat, esto es exactamente lo mismo, y, como veis, tenéis acceso a todos estos modelos, ya probados, que están corriendo, en sus, a ver si lo encuentro, esto por aquí, la información, de NIM, exactamente, pues, corre en su infraestructura, sobre TensorRT, o TensorRT-LLM, son modelos optimizados, que han convertido, a su formato, que como bien sabéis, dentro de, si ejecutas, o sea, si corres un modelo, dentro de TensorRT, o TensorRT-LLM, hay que transformarlo, a un modelo, algo similar, a lo que hacemos, con OpenBino, o con, de Intel, o con ONNX, y los modelos, como les digo, están optimizados, para, para correr, en este entorno, es un entorno, de microservices, en dockers, que se dimensiona, bajo demanda, puedes, puedes dimensionar, tú el servicio, como quieres, pero en principio, ellos, se encargan, de todo, está corriendo, por debajo, en Kubernetes, y bueno, pues, el servicio, si vas atrás, si no tienes problemas, de presupuesto, y quieres un entorno, fiable, y que, y que, acelerado, me refiero, que funcione, con GPUs, donde tengas un, donde estés manejando, las grandes datasets, o donde estés manejando, modelos grandes, pues, esto es un, un entorno, bastante apropiado, cuando me refiero, a modelos grandes, me refiero, a modelos, como pudieran ser, modelos de 40, o de 70, o 300, 490, como puede ser, el Lama, el Lama 3.2, con 490 millones de parámetros, lo tenéis disponible, en, en el, Nvidia NIN, y todos ellos, los puedes trabajar con ellos, sin, usando, usando la misma interfaz, como veis aquí, a ver si encontramos los Lama, Lama, el 405, perdón, 35, 3.1, 405 billones, Code Lama, 70, sabéis que tenéis aquí, una serie de modelos, que son bastante, potentes, bastante, desde pequeñitos, a otros, bastante, bastante grandes, los Fi, Code Stral, de Mistral, tenéis aquí, modelos de 22 billones, y en fin, bueno, Nemo Tron, estos son de Nvidia, estos son, modelos que han, personalizado, la gente de Nvidia, y bueno, creo que tenéis, todo lo que podáis, a no ser que tengáis, un caso muy concreto, cualquier cosa, que podáis necesitar, para, para el proyecto, en el que estéis trabajando, también, como os digo, podéis ir a través de aquí, si estáis buscando, algo, en particular, especialmente, se han volcado, mucho, en Hellcare, en sacar modelos, que trabajan, en este sector, pero bueno, hay bastantes, están divididos ahí, si os vais, a una de las, de las industrias, pues tenéis aquí, diferentes modelos, que están, digamos, orientados, a distintas tareas, dentro de una industria, bien, que más, usamos, Milbus VectorStore, es una, es un vector database, como otros, muchos de los que hemos, trabajado en el canal, como Chroma, Face, o, o, Pinecon, por decir, dos, dos no comerciales, y uno comercial, Milbus, tiene su opción, open source, y, y versión cloud, es una de las, que estará más de moda, la vemos, no, no, o sea, no me, no me decanto por ninguna, las estoy usando, para que las veamos, todas, lo que tenemos por ahí, en el canal, cuando vayamos a ver esto, una de las cosas, que he visto, que, que está bien en ella, que, que te permite, crear, multimodal, embeddings multimodales, que eso, pues está, es, bueno, está bastante bien, sobre todo, ahora, cuando vayamos a ver, ejemplos de rack multimodal, aunque ya hemos visto, unos cuantos de ellos, pero vamos, el embedding, que estábamos haciendo, era, esencialmente, texto, no estábamos metiendo, imágenes, o, embeddings, de imágenes, dentro de, del, vector store, y bueno, aquí, una descripción, del modelo, en principio, lo más relevante, la ventana de contexto, 32.000 tokens, que está bastante bien, para el propósito, que vamos a hacer, bien, que vamos a ver hoy, y, bueno, pues, cargamos, la clave, importamos el doten, para la clave de NVIDIA, aquí, como, como ya hemos visto, el LLM, simplemente importa, es la clase de chat NVIDIA, y los, y hay otra clase, que se llama NVIDIA Embeddings, y esto, pues, te agrupa, todos los modelos, que puedes utilizar, para hacer chat, que en principio, son todos los que tenéis, en el, todos los LLM, solo tenéis que cambiar, la, el string, que, que te apunta al modelo, luego, los parámetros convencionales, para, instanciar un modelo, de, un LLM, por defecto, si, recordar, que tiene una temperatura baja, que es 0,1, si no recuerdo mal, aunque aquí no está poniendo nada, dependiendo de la versión, que instaléis, del, del, el, el blockchain NVIDIA, y en points, te, te lo da por defecto, no por defecto, pero, ya os digo, en la última versión, ya te da un, por defecto, de 0,1, de, de temperatura, que, depende para lo que queréis hacer, es, es bastante bajita, y, que más, luego, el modelo de NVIDIA, es, es uno propio de, de, desarrollado por, por, NVIDIA, y, cualquiera de ellos, accedéis, eh, usando la misma clase, lo mismo con chat NVIDIA, que con NVIDIA NVIDIA, en vez, que vamos a ver hoy, pues, vamos a tomar los reportes financieros, de NVIDIA, de su propia URL, vamos a parsearlos, y extraer la información, eh, relativa, al, a los, a los trimestres, y al año fiscal, desde el 2020, al 2025, si es que lo hay, o sea, que, en principio, eh, del 2025, no tratará nada, pero, vamos a hacer un rango, y, eh, aquí construimos un template, para acceder a la página del trimestre, y aquí una para acceder a la, a la página del cuarto trimestre, que además coincide con la del año fiscal, entonces, si os vais a una de las páginas, por ejemplo, esta es el primer cuarto de, trimestre del 2023, pues, veis que hay una serie de tablas, en las que nos explica, pues, bueno, cuáles son las ganancias, el gross margin, el margen operativo, el income, el income, con los ingresos operativos, el net income, etcétera, etcétera, todas estas tablas, pues, nos contiene el resumen de, eh, de, bueno, de lo que son las cuentas de la empresa, eh, o sea, trimestralmente y anualmente, estas vienen en el cuarto, si veis aquí, eh, ahora veremos esto, una vez que hacéis el, el source de, o sea, sacáis el, el source de la página HTML, pues, veréis que lo que vamos a buscar, en, aquí lo que hacemos es, digamos, simplemente parsear, eh, o sea, contener, eh, crear un, una lista con, con las URL, y luego vamos a utilizar BeautifulShot, para extraer las tablas de cada una de estas páginas, pasar las, la tabla a, 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 a Mark, a Markton, eh, a, o sea, transformar el contenido con, eh, la librería Marktonify, a, que la tenemos aquí, a Markton, a este otro formato, que es un formato texto, y, anexar esas tablas, una vez que están, eh, convertidas al formato Markton, eh, o sea, transformarlas de, HTML a Markton, para, para transformar el, el, o sea, primero las extraemos del HTML, buscando la, la clave, table, si veis la source, cada una de las tablas, pues está definida, o sea, esto, dependiendo de, de cómo se ha construido el HTML, pues, va a ser más sencillo, más difícil, pero al principio por aquí, ya veis, que aquí, que aquí, pues tiene una, una clase para formateo, tiene un texto, y si, si veis este texto, esto va a coincidir, esta es la Q1, fiscal 2003 summary, y veis que tiene gap, un millón, si nos vamos a la página, que es esta de aquí, ahí estáis viendo, esta primera de aquí, luego viene gap, millones per ser, Q1, etc, veis cómo está construida la tabla, Q1, fiscal 23, luego viene gap, millón, sesce, Q1, F23, 22, 22, ta, ta, o sea, digamos, aquí se está construyendo la tabla, lo que vamos a hacer, es sacar todo lo que hay, desde, desde aquí, desde table, a table, al finalizar, de la, de la tabla, y esto lo vamos a convertir, vamos a, primero, extraemos, este contenido, tal y como veis, esto lo hacemos, con beautiful show, aquí hemos sacado, la tabla, en concreto, esta tabla, pertenece, a esta de aquí, a este trocito, perdón, a esta de aquí, y una vez que la hemos, eh, obtenido en HTML, la convertimos a texto, con la librería, Markdown, eh, Markdownify, entonces, en este primer proceso, lo que hacemos es, creamos por cada página, eh, por cada página, vamos a poner la URL, hemos extraído el título, también, el título se busca, de la misma manera, si buscáis aquí, title, en vez de table, title, esto tiene que venir, al, al principio de la página, aquí lo estáis, no, esperad a ver que lo encontremos, al principio, el principio de la página, que tiene que estar en una clase, con, título también, aquí lo tenéis, esto es lo que está buscando, como título, bien, lo dicho, pues, obtenemos de la página, la URL, que está, con la que vamos, eh, abrimos la página, eh, la URL, con el Beautiful Show, extraemos el título, extraemos el contenido completo, el contenido completo, el contenido completo, va a ser el texto completo, de la, de la, de la página, y, y, luego, obtenemos las tablas, eh, buscando, la, 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 las etiquetas que tengan tabla, o sea, como veis aquí, por un lado vamos a obtener el título, por otro lado vamos a obtener todas las tablas, y las convertimos a Markdown, y luego con GetText, utilizando también Beautiful Show, vamos a obtener todo el texto, y lo convertimos a una única string, eso, por cada página, vamos a obtener una, un diccionario, en el cual nos contiene la URL, el título, el contenido, y todas las tablas, el contenido me refiero a todo el contenido texto, una vez que hayamos hecho eso, lo pasamos por el LLM, y obtenemos una, un sumario de cada una de las, de las tablas, o sea, sacamos, del, del texto que hemos obtenido, de, de esta tabla, hacemos un sumario, utilizando el LLM, y eso lo vamos a meter, en otro nuevo atributo, que se llama, ParcetItem, bueno, dentro de la, de ParcetItem, perdonad, dentro de cada tabla, vamos a sustituir el Markdown, con el, con el contenido, del sumario que se extrae, de aplicar el, la, el, la conversión, de cada tabla Markdown, aplicar, pasarla por el LLM, y que el LLM, nos haga un sumario, del contenido, en forma de texto, una vez que hemos hecho eso, pues tenemos, el mismo, cada uno de los diccionarios, cada una de las tablas, perdonad, tenemos, a ver si lo, si lo digo bien, si tomáis, ParcetStml, veréis que tenemos, 20, que son las 20, páginas, que hemos tomado, cada una de ellas, contendrá, una serie, de ítems, Parcet, y cada uno, de esos ítems, Parcet, contiene, la URL, el título, la URL, es cada una de estas, HTML, el contenido, y las tablas, sumarizadas, sumarizadas, entonces, si tomáis, del Parcet, HTML, 0, vamos a sacarlo, por ejemplo, va a salir, bastante largo, veis, que aquí tiene, pues un montón de contenido, y podéis, si sacáis las tablas, pues veis, que tenéis aquí, lo que has traído, esto es el Q1F, del 2020, y tenéis ahí, cada uno, de los sumarios, que ha hecho, de cada una de las tablas, de esa página, entonces, ahora que ya tenemos, toda la información, que necesitamos, con el, digamos, el texto, ya parseado, y limpiado, y además, pasado por un, por un LVM, para que nos haga, de una forma inteligente, un sumario, pues lo que vamos a hacer, es, meter esta información, en un, en un vector database, ¿para qué? para luego utilizarlo, este vector database, dentro de un agente RAC, que nos va, a contestar, a preguntas, que hagamos, sobre los estados financieros, del, de NVIDIA, en este caso, podría ser NVIDIA, como podría ser, de cualquier otra compañía, o de cualquier otro tipo, de información, solo hay que ver, como tienes que parsear, la información, que es lo relevante, que es lo que te interesa, de esas páginas, puede venir en tablas, puede venir en cualquier otro, de los objetos, que soporta HTML, y en función de eso, pues utilizando BeautifulSold, lo extraes, y aplicas un mecanismo similar, al que has visto aquí, ahora utilizamos, una vez que ya, lo dicho, tenemos esta información, parseada y extraída, y las, y las tablas preparadas, para poder ser, introducidas, dentro de, de una base de datos, de vectores, lo que utilizamos, aquí es, la base de datos, Milbooth, y la integración, la base de vectores Milbooth, con la integración, con LandChains, y vamos a utilizar, esta vez, un sentencia, un modelo, para hacer, el transporte, Splitting, basado en token, basado en token, no basado en, en carácter, como es, lo que normalmente, hemos visto, como bien sabéis, el, el, LandChain, ofrece una serie, de text splitters, la gran mayoría, de ellos, están basados, en tokens, o están basados, en longitud, cuando lo basas, perdón, en toques, en caracteres, cuando lo basas, en un caracter, pues buscas, una serie de caracteres, y, digamos, y le das una longitud, y entonces, él te va creando, una serie de, de, de trozos, de, partición al documento, en trozos, que están cercanos, al máximo, utilizando esos caracteres, por ejemplo, un retorno de carro, un tabulador, un punto, etcétera, ¿no? Si, puedes utilizar, un grupo de, digamos, caracteres, que utilizará, el, el text splitter, para particionar, lo que hacemos, con el sentence transformer, text splitter, es, digamos, buscar, trozos, en vez, de, 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 por longitud de caracteres, aquí, lo vamos a hacer, por longitud de, tokens, entonces, el, nuestro tamaño, de, aquí, entonces, utilizamos un modelo, es un modelo, de la serie, sentence transformers, que está especializado, en, en hacer tokenización, y, bueno, pues, como hay varios, que puedes utilizar, este es uno de ellos, y, lo que vamos a hacer, trozos, la clase, que también está embebida, dentro de text splitter, en, en landchains, lo que vamos a hacer, es trozos, de 500, de 200, tokens, y con un overlap, de 50, instanciamos, el text splitter, y pasamos, y, ese, el, pasamos, todo el contenido, de los, de, de los, de las HTML, de las tablas, perdón, del texto, lo que es el, el contenido, lo pasamos, al, a través del text splitter, entonces, por un lado, vamos a tener, página, en el, en el propio documento, o sea, lo que vamos a tener, es, una serie de documentos, que vienen, creamos un documento, landchain, por cada contenido, el contenido, completo de la página, y luego, creamos, un documento, landchain, por cada tabla, que hemos, parseado, de ese texto, una vez, que hemos, iterado, a través, de todas las páginas, que hemos, que hemos descargado, y que hemos, y que hemos, trabajado, le pasamos, todos esos documentos, que como os digo, tenemos, un documento, por cada página, que contiene todo el texto, y luego, un documento, por cada tabla, una vez que hemos hecho eso, lo pasamos, al text splitter, y vamos a generar, documentos, que contienen, eh, que en total, que en total, sean 200, 200, 200, por documento, como veis, al final, aquí, hemos obtenido, 746, trozos, de todos, los documentos, los documentos generados, en principio, teníamos 20 páginas, y luego, pues una serie, de documentos, por, eh, por cada una, de las tablas, que contenían, eh, cada, cada página, una vez pasado, a través del, del text splitter, basado en tokens, pues obtenemos, 746, diferentes documentos, y ahora nos tomamos, el documento, documents 1, el primer documento, pues vais a ver, que lo que contiene, pues será, bueno, lo que sea, aquí, viene del, este, este viene de la página, de qué página nos viene, pues nos viene del primer, eh, cuartel fiscal, o sea, del primer trimestre fiscal, del año 2020, y como veis, este, viene del texto, de lo que era el contenido, si nos vamos a esta página, eh, posiblemente la tengamos por aquí, vamos a poner, first quarter 2020, que será, pues podréis observar, que esto, a ver, si es, 16 de mayo del 2017, 19, a ver, dónde está el documento, eh, Page Content, Nvidia Anunciar, tal, 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 Nvidia Anuncia, Financial Software, FAS4 2020, a ver, dónde estaba esto, ya, exacto, ah, no, pues este es 2024, vale, siguiente, 2020, 2020, Nvidia, exactamente, Nvidia, 8 de 2019 exactamente, está por aquí 2 billones 2,22 billones compared with 3.3 de Jellar Arden ok o sea, esto viene de la página si nos fuéramos al menos uno pues seguramente aquí tendríamos las tablas del último reporte muy bien, una vez hecho eso pues nos vamos aquí al tomamos, creamos un objeto una base de datos Milbus para introducir todos los vector todos los logchanks convertirlos en embeddings usando en este caso vamos a usar el modelo de embeddings de NVIDIA entonces como veis aquí creamos, le pasamos una localización que va a estar en nuestro en nuestra folder si van a ser pocos documentos no merece la pena crear un docker simplemente lo pasáis esto es una base de datos msqlite donde que hace que sirve de soporte para el para todo para la base de datos de vectores entonces como con cualquier otro de los de las bases de vectores que hemos utilizado pues desde los documentos le pasáis el el embedder el el modelo de embeddings donde va a estar serializado los argumentos esto puede ser una dirección TCP y IP o como veis aquí apuntando a un fichero y bueno aquí con este comando lo metemos todo dentro de la base de datos y aquí ya una vez que que habéis hecho el he creado el vector de store pues podéis hacer una búsqueda por similabilidad con score como con cualquier otro vector database finalmente aquí creamos el un prom pues para para poder hacer un query al al modelo usando una template a la template le vamos a pasar contexto este contexto son los documentos que basándose en la query que vayas a hacer son los más los más cercanos son los que más ayuden a a digamos a a responder o que más ayuden al modelo que más se asemejen a la a la query que estás haciendo esos documentos se le pasan como contexto y adicionalmente aquí se le pasa la cuestión también al al modelo es un es un le estamos pasando también una serie de instrucciones de formateo y luego simplemente aquí generamos dos dos métodos uno para para generar crear el contexto y parsearlo y el otro para generar la respuesta le pasas una respuesta una pregunta y generas una respuesta le pasas cuál es el los revenues del primer quarter del primer trimestre de dos mil veinticuatro y aquí te lo pasa que son de siete mil ciento noventa y dos millones y te va a pasar cuál es la url de dónde lo has sacado si nos vamos a la url pues aquí te viene que son siete cuatro revenues siete coma diecinueve millones que son lo que te viene ahí si os bajáis un poco más abajo seguramente esto nos viene de este de esta misma casilla y como veis pues con estas tecnologías pues es bastante sencilla en un rato quizás aquí lo más complicado ha sido digamos la extracción del material relevante del de las páginas html el resto pues es bastante mecánico veis que creamos componentes rack basándonos en información no estructurada y todo el tema de infraestructura del tema de la conexión de componentes todo esto está ya bastante digamos mecanizado veremos otras cosas más complejas que utilizando tools que bueno pues que le dan otras capacidades adicionales a los modelos pero todo esto como veis ya está siendo bastante mecánico no crearse un agente especializado en una información privada pues está siendo bueno bastante mecánico no hay que preocuparse demasiado no es que no haya que preocuparse nada pero vamos los modelos que hemos usado últimamente pues desde modelos comerciales a no comerciales están dando todos unos resultados extraordinarios los modelos de embeddings también o sea quizás ahí ahí va a ser difícil digamos finalmente seleccionar una bueno una arquitectura propia porque hay tanto donde elegir y son todos en definitiva tan buenos que en principio yo aquí lo que estoy aplicando en cierta manera pues es un criterio de y os lo voy a lo voy a decir bastante simple si tenéis que tratar con un con una variedad grande de digamos de de formatos pues quizás lo más sencillo siempre va a ser y lo más rápido utilizar un modelo comercial ¿por qué? pues porque bueno van vía un SDK como estamos viendo aquí y te van a pues son capaces de ingerir como hemos visto con el GPT-4O o con el Gemini Pro o con el propio Antropic los modelos de Antropic de distintos tipos formatos como puedan ser audio, video imágenes y texto entonces esto que te hace te reduce la complejidad si tienes que si para hacer lo mismo que te hace uno de los modelos comerciales a un bajo coste digamos a un coste hacer lo mismo en un en tu propia infraestructura con un modelo no comercial pues eso te va a costar un montón de dinero ¿por qué? por la infraestructura todos estos modelos para que circulen digamos de una forma adecuada en tu propia infraestructura necesitan de servidores muy caros entonces ¿dónde puede estar otra de los si tú vas a tener que correr el modelo en un entorno que no tengas hacerse una GPU como nos ha pasado en varios de los bastantes de los de los trabajos que hemos hecho los pasados meses pues entonces tienes que ir a un modelo no comercial ahí tienes tienes poco margen de maniobra ¿no? en mi caso yo no podía tenía que buscar modelos que corrieran solo en una CPU y que con hardware de bajo coste como pudiera ser un smartphone o un sistema embebido ahí no te queda otra o que no puedas tener acceso a internet para conectarte a un SDK si no tienes esos requerimientos yo veo que lo más sencillo es opinable obviamente es conectarte a un SDK utilizas el SDK y el modelo te lo da todo prácticamente hecho y te conecte empiezas a trabajar con un modelo como el Gemini o el GPT4O y aquello pues si se traga todo lo que le mandes entonces no merece la pena el desplegar una infraestructura de Kubernetes con GPU con todo el esfuerzo que eso te trata para usar un modelo no comercial cuando dudo mucho que el coste te vaya a ser inferior te lo digo porque un servidor cualquiera en la nube con una GPU una T4 te está costando 1100 dólares al mes entonces más luego todo el efecto todo lo que necesitas alrededor de aquello entonces esto digamos hay que hacerse las cuentas mirar muy bien cuando vas a elegir qué modelo utilizar en cualquiera de estos componentes cuál va a ser el uso cómo se va a usar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales antes de decidirse a elegir un modelo u otro y sobre todo el corte principal que es comercial no comercial porque ya os digo un coste de estos el coste de un servicio de estos en un modelo están bajándolos tanto todos los proveedores comerciales que es que no nos están dando margen a tener que utilizar eso a no ser que como os digo haya un requerimiento específico de usar modelos no comerciales por otros requerimientos como lo que os digo uso de CPUs o no poder usar GPUs hardware de bajo nivel o no conexión a internet muy bien pues eso es todo espero que que os haya servido que es otro ejemplo si continuaremos con todo con todo esto que estamos ahora del tema rack de la parte de envidia con con la chen y la mindex continuaremos con más vídeos en el canal con otros ejemplos y lo dicho si espero que os haya servido os haya motivado os haya servido para el trabajo los estudios cualquiera de los motivos por los que estáis viendo estos vídeos y si es así pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y hacer comentarios y compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en YouTube venga un saludo hasta pronto